Yo quiero trabajar por el Señor Confiando en su palabra y en su amor Quiero yo cantar y orar Y ocupado siempre estar En la viña del Señor Trabajar y orar En la viña, en la viña del Señor Si me anhelo es hora Y ocupado siempre estar En la viña del Señor Yo quiero cada día trabajar Los esclavos del pecado libertad Conducirlos a Jesús Nuestro guía, nuestra luz En la viña del Señor Trabajar y orar En la viña, en la viña del Señor Si me anhelo es hora Y ocupado siempre estar En la viña del Señor Yo quiero ser obrero de valor Confiando en el poder del Salvador El que quiere trabajar Hallará también lugar En la viña del Señor Trabajar y orar En la viña, en la viña del Señor Si me anhelo es hora Y ocupado siempre estar En la viña del Señor En la viña del Señor